¿Qué es la Semana de la Salud? A atender a los enfermos, a hacerles ver el amor de Dios, a consolarlos, a darles la salud física y la salud espiritual. Este es un momento también para encontrarnos con nuestra condición humana. Todos somos hijos de Dios, con una dignidad incomparable, pero también somos frágiles. Y este tiempo de epidemia nos ha hecho ver cómo puede estar presente en nuestra vida, antes de que lo esperáramos, la enfermedad y la muerte. Y por eso nosotros tenemos que acudir a Dios, el único que puede darnos una palabra que ilumine este misterio de nuestra caducidad y que nos dé fortaleza y esperanza en los momentos de prueba. Creo que esta Semana de la Salud nos sirve igualmente para valorar el carisma, el don que Dios le ha dado a tantas personas para acompañar y para servir a los enfermos. Pienso en los médicos, pienso en los médicos, pienso en enfermeros y enfermeras, pienso en todo el personal de las clínicas y de los hospitales, pienso en los curadores de los enfermos. Por eso, en nombre de la Iglesia yo saludo, felicito y agradezco a todos los que sirven a los enfermos. Y les digo que se sientan felices de haber recibido este don y la posibilidad de cumplir este servicio a Cristo que padece en cada uno de los que están enfermos. En esta Semana, igualmente, yo valoro mucho el trabajo de la Pastoral de la Salud que tenemos en nuestra Arquidiócesis, lo que hace el Padre Camilo con sus equipos y con todos los agentes de la Pastoral de la Salud. Primero, orar por los enfermos, luego acompañar a los que sufren. Finalmente, prestar distintos servicios en orden a que todos entendamos la enfermedad como un momento importante de la vida y que sepamos prepararnos para ella y vivir con nuestros enfermos ese momento. Esta Semana de la Salud es realmente un tiempo de evangelización, es un tiempo en que nos hacemos conscientes de un campo específico de la pastoral social y es un momento en el que nos encontramos todos, ahora dentro de esta pandemia del COVID, con la realidad de la enfermedad y de la muerte. Y por eso quisiera también aprovechar este momento para expresar mi solidaridad, mi compañía espiritual con aquellos que han venido sufriendo este virus y con aquellas familias que han perdido por el virus algún ser querido. Que a todos el Señor nos conforte, que a todos el Señor nos llene de fuerza para seguir adelante, que todos en esta semana y siempre miremos a Cristo, Pastor bueno, que cuida a los enfermos, que nos cuida a nosotros, que se ocupa de todos, que a todos ama. Que el Señor los bendiga y que el Señor renueve en ustedes la fuerza y la alegría de servir a los que sufren.